Los viajes tienen la gracia de dejarte grandes momentos, grandes experiencias y mucho aprendizaje. Lo que no me queda claro es que va a prender el dueño de la maleta que ha quedado varada en el lado interno, cerca de la vitrina de exposición de la pista de despegue del aeropuerto de Ibiza, en dirección a Barcelona. Es mi caso. Y bueno, es cuando cae una maleta, se queda en la pista, queda varada y empiezan a aparecer furgonetas, camionetas, carricoches, personal interno supongo del aeropuerto y relacionado con el orden y la estructuración de entrega de maletas y equipaje. Pues esta es la historia de esta maleta, que se queda aquí varada, aquí ya el viento la ha virado, la ha tirado al suelo, ha zarandeado, el viento es fuerte en este momento en Ibiza. Y bueno, pues aquí estamos con la maleta que casi es impactada por el coche, luego por un carricoche. Y luego pues aparece el conductor justamente de uno de estos vehículos de donde cayó la maleta. Y bueno, parece que aquí se soluciona el tema, ¿no? El hombre coge la maleta, se pone en contacto con alguien, según lo que podemos ver en las imágenes, y parece que esta historia va a llegar a buen término. La maleta es rescatada, la va a subir al vehículo, al parecer, y no, algo pasó. La vuelve al sitio y queda ahí varada, ahí, lugar donde, repito, pasan muchísimos buses, muchísimos camiones, muchísimas furgonetas, muchas camionetas, tal como veis en el vídeo. Y ahí se quedó, muerta de asco la pobre maleta, y muerta de asco pues estará la dueña o el dueño de esta maleta. Y esa es la forma en que las empresas de transporte pues tratan tu equipaje, y las líneas aéreas pues, mal o bien, pues se hacen cargo de este tipo de cosas, tarde o temprano, ¿vale? Para eso están los seguros, pero ya la pérdida de una maleta te desgracia todo el viaje. Esto es lo que te puedo contar, sucedió un sábado por la mañana en Ibiza, yo viniendo a Barcelona.